¡Vamos! 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 Te apagia el muretto. 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 Luego la pica de escoprir es de aquí, ¿eh? ¿Quién se arroca? 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 Guardate un poco sobre el lago si hay que ver, si guarda el lago, a destra y no de aquí, aquí hay la tierra. Viene de la quiete. Siete una mosca de monta, salida de mezzo a chicar y piz pascual. Tenemos que encontrar el modo de... ¿Vale? Tienes. Y si faccio con la... ¿Vale? 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 que es algo del pop punto voy a andar primero y de aquí tiene la crostería y de aquí y de aquí y de aquí y de aquí